Chup, 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 chup Ya estaba para ti mamacita, pura chica cierreña Hoy se acabó lo nuestro, hoy te diré adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Tu alma tan herida no me abrió la vida hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que erizaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Ahora que me confieso y yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Y por qué culpable fui yo, mija Empacaré mis sueños, los viviré sin ti No quiero ver tu risa, la que me envolvía otra vez No, se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Tu alma tan herida no me abrió la vida hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel que erizaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Ahora que me confieso y yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo No, se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ahí empecé en el ambiente buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta el perro que mirando el hueso lo quiera morder Querían un secuestro, esperes Con mis hijas de red A mi familia el precio no vendrá un pendejo a quererlo poner Reciaba estar y yo también Pa' podérmelos comer Creo que me tenían respeto Sabían que con pleitos no iban a poder Y pura clica cierreña mamacita O hay otra No tardé pa' dar con ellos Esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Mi brown inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 y esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va Y hasta se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo Que somos yo Y mi soledad La que me impide Estas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No temas Un extraño hechizo que me domina, amor de magia negra, que luz divina Que obsesión, que tentación, es como un orgasmo que quiere o no mi razón Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Que perfecta unión, que sensación, oh que morbo y que pasión Amor mío, que me has hecho, amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida, como un puñal que aunque llene no lastima Amor mío, amor mío, diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicidar soy por ti Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado Alucinas tanto, cuando tu manto despliegue en mí todos tus encantos Mientras te espero, no tengo paz, y mucho menos cuando te vas Solo un sentimiento incumplidor, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío, amor mío, amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida, como un puñal que aunque llene no lastima Amor mío, amor mío, diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicidar soy por ti Amor mío, diabólico y lunático 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 Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desprecio Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Y lástima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo muchos sentimientos El costal lleno de piedras Fue mi cruz por mucho tiempo Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones Al hombre pa' ser bien visto Lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero Nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente No se anda por los rincones Yo no le temo al camino El camino ya está hecho Conduzco bien la carreta No me quedo No me quedo voy derecho Para mis amigos traigo Un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos Soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia son la esencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Un corazón en el pecho Un corazón en la vida La un corazón en el pecho En la vida He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He intentado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino No sabías que te traiba muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Hoy tan solo el destino pudiera castigarte Achitando tu vida y negándote anhelos Llorarás tu desprecio si al estar ya perdida Y verás que se sufre si falta un consuelo He pensado en la vida si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Y verás que mi vida te sobra Que estemos separados Siento bonito al mirarte Y aunque digas lo contrario Sé que te pasa lo mismo Se me antoja darte el beso Y aquí tenerte conmigo No me dejarás que mientas Pero al ver no se despierta Nuestros sueños más prohibidos Se pelearon nuestras mentes Nunca nuestros corazones Si estás queriendo yo quiero Ponme tú Ponme tú las condiciones Se me antoja darte beso Y aquí tenerte conmigo Conmigo No me dejarás que mientas Pero al ver no se despierta Pero al ver no se despierta Nuestros sueños más prohibidos Se pelearon Se pelearon nuestras mentes Si estás queriendo yo quiero Ponme tú las condiciones Si estás queriendo yo quiero Ponme tú las condiciones No me dejarás que mientas 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 Que bonita está la tarde No hace frío Ni hace calor Se pre simplify Libro Oleta Me iré a pasearme Bonita pa' ir a pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande su penal Por culpa de mi querer La empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures mi Lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque ya te vas conmigo Y se quedarán llorando Ya te tengo tu casita cerca de La milpa grande También tengo mi yuntita Que es herencia de mi padre No te apures mi Lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa ¿Por qué preguntas? Si conoces mi respuesta Fuera caretas o pretendes que te mientan La dignidad La dignidad Y la fe No se remiendan Vuelve a sus brazos Yo te borro De mi agenda El interés El interés Tiene pies Con venencieros Nada perdiste Siempre he sido Parrandero Pero no miento Pero no miento Ni me alquilo Ni me vendo Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero ¿Qué tal se siente? Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambié Por dinero Para mi bien Nunca fui Con venencieros Busca otro barco Busca otro barco Tienes que llorar De noche Para que el dueño De tus besos Nos entere Cuídate mucho De no pronunciar Mi nombre Tu mientes bien Anda dile Que lo quieres Que tal se siente Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambié Por dinero Para mi bien Nunca fui Con venencieros Busca otro barco Tu que nada Haces el dinero No te quiero Quise cortar En el jardín Alguna flor Para llevarte Hasta el panteón Pero esa flor Tenía que ser Igual de grande Como era Tu corazón Pero al buscar Sin encontrar Alguna rosa Alguna rosa Que de grande Fuera igual Porque tu amor Nadie sabrá En donde empieza Y donde ha de terminar Y solo estoy Frente a tu tumba Elevando una oración Que sale desde el fondo De mi corazón En este día De alegría Y de dolor Tu ya no estás El 10 de mayo Para mi Ya no es igual Y con el viento Un beso Te voy a mandar Que seas feliz Donde quiera Que estés Mamá Pero al buscar Sin encontrar Alguna rosa Alguna rosa Que de grande Fuera igual Porque tu amor Nadie sabrá En donde empieza Y donde ha de terminar Y solo estoy Frente a tu tumba Elevando una oración Que sale desde el fondo De mi corazón En este día De alegría Y de dolor Tu ya no estás El 10 de mayo Para mi Ya no es igual Y con el viento Un beso Te voy a mandar Que seas feliz Donde quiera Que estés Mamá Ese que trae Muchas ganas De darme pa' bajo Que me dé la cara Yo como quiera Lo atiendo Como quiera Le entro Y no traigo Manada Yo solito Le hago frente Y atoro A la gente Que manda Al contrario Se me está haciendo Costumbre matar Dos o tres De los Que matan Diario Este día No la recibo Porque a domicilio Le haré una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Bien dicen que en los negocios Siempre son los socios Los que te traicionan Cuando sale Muy buen queso Que vale alto precio Y la vaca Estalona Pero soy toro Encartado Y se van a tragar Lo que me salga Ahora Y pura clica Cierreña Se caen las torres Gemelas Se murió mi abuela Que eran importantes Que no te llene de plomo Si nosotros somos Narcotraficantes Para mi remordimiento De veras Que siento Darte un gran regalo Que color quieres La caja Te gusta Plateado Del color dorado No se te olvide En el viaje Llevarle el mensaje A tus expistoleros Que no les quede La duda Que yo con las viudas Como me divierto Ya con esta Y me despido Me llega un pitido Es como una bomba México, Estados Unidos Panamá y Perú Venezuela y Colombia Están directos Conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Y también a las mujeres Les gustan acciones fuertes Yo las he visto en el baño Jalarle duro al billete Y cargan el animal En tu voz de colorete Cuando agarran la pisteada Se coloretean seguido Unas galas en de maña Para lanzar el bolido Así lo hacen las morritas Que se han juntado conmigo He visto algo Otras macizas Que mueven duro La cosa De Colombia hasta Chicago Señores son poderosas No quieren las bajadoras Menos a las ventajosas También cargan los billetes Pa' comprar lo que les gusta En su bolsillo Una escuadra No cualquiera las asusta Otras se mueren peleando Hermanas de ratas mustias Échenle clic a perronas Que se alegre la plebada Quiero corridos pesados Pa' las damas aventadas Que las que hacen este jale No piensen que son tejadas Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día Dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja amor Y me retas a una última partida En tu mano tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo Tu rey de corazones Ya cumpliste Tu amarga penitencia Y con llanto Lavaste tu pecado Yo también He aprendido a perdonarte Y no olvido Lo mucho que te he amado Volveremos A ser lo que antes fuimos Volveremos Al mundo del pasado Pero nunca Nunca, 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 nunca Olvides Que yo cedo Después de haber ganado Y si quieres Rompamos la baraja amor Que a los dos Nos ha tenido separados Y vivamos Completamente unidos Para nunca Jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente Te tengo nuevamente Y yo seguiré siendo Tu rey de corazones Tu rey de corazones Y yo seguiré siendo T Rompom Y yo seguiré siendo Fíjate bien lo que te voy a decir Si tú te vas de mi lado por cosas que te han contado Yo sé que vas a sufrir Lograron envenenarte al grado de abandonarme Pero hoy que triste y me quedo Hoy te diré lo que siento porque te quiero en verdad Fíjate bien si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen a regresar Por eso escucha mi ruego Debes de oírme primero Para que puedas actuar Mentiras son las que dicen Las víboras venenosas que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Y somos la clica cierreña mamacita No hay otra Fíjate bien si hay razón Para que tú me abandones Nunca cometas errores Que te obliguen a regresar Por eso escucha mi ruego Debes de oírme primero Para que puedas actuar Mentiras son las que dicen Las víboras venenosas que no más saben hablar Olvida todo el pasado Te quiero siempre a mi lado Te quiero siempre a mi lado Porque te quiero en verdad Las envidias de la gente Olvidemos para siempre Volvamos a comenzar Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando Las carillas de mi vieja Y los gritos de mi suegra Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando Las carillas de mi vieja Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo Porque ya se nos acabó el dinero Y que vete ya A ver si encuentras empleo Ya no estés con la bola de musiqueros Y que bla, bla, bla Y estas son las cumbias Con pachoco Así es bardito Pura clica Cierreña Saludantes para Rosales Ahí le va para el campo uno Corretea me venga Nomás no agarre banqueta Y báilale Giancarlo Quiero botetito Yo tengo una secretaria Muy eficiente Yo tengo una secretaria Sensacional Que siempre llega al trabajo A las nueve veinte Al cabo el señor Gerente es a todo dar Empieza la cotorreada Allí en la oficina Escógele media hora Para el café Por eso es que este trabajo Ayer le fascina Y cuando suena el teléfono Oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chaval Que está re chulo Y que tiene coche No fuimos al cine Vimos dos funciones ¿Pero qué te cuento Cuando salía Nos traía cal? Caray no sea mal pensado Ni piense mal de María Porque eso que estás pensando Le juro que sí traía Caray no sea mal pensado Ni piense mal de María Porque eso que estás pensando Le juro que sí traía Ea Y así suena La clica Cierrella Las cumbias Ea Y arriba Maciaca Y vámonos Pa' Nogales Viejón Tú que eres de la ciudad Te creíste ser vaquero Un cinto y una tejana No te fue ser ganadero Compraste ropa vaquera Pa' traerte un alacuar Por andar de calentura Por no sabes caminar Pareces gallo espinado Cuando sales a bailar Dices que quieres quebradita Solo por disimular Y así suena la clica Y así suena la clica Y vámonos pa' Chihuahua Bailando Ea El Teterete es un animal Que cuando va caminando Solito se va a mover Parece que va bailando El ritmo del Teterete Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrar en una Y te quieres divertir Tienes que mover tu cuerpo A un ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete 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 Múvete, 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 Terete Múvete, 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 Terete